El árbitro Gopio, y el partido da principio. El equipo mexicano, el que avanza, enseguida, Halma Santos ha interceptado. México lo interesa. Lo pueden ustedes, el árbitro, a Pedro Nájera, del equipo mexicano. Halma Santos. Sido Guillermo Sepúlveda, quien despeja y está en acción, Zagallo. En acción, el equipo brasileño. Halma Santos la dejó salir. Hay disposiciones de la FIFA en el sentido de la forma de hacer saques de banda. Sobre Nájera. Estías, quien se escapa ahora por la banda izquierda. Situación de peligro para Brasil. Recoge Héctor. Pero Hernández buscando un camino de penetración. Lo intenta individualmente. Hacia el centro. Y a poner, esta vez tenemos que aclarar. Que se ha salvado, por una actuación verdaderamente sobresaliente de Gilmar. El equipo mexicano avanzando, un servicio adelantado, buscando a Halma Santos, quien ha cedido a Garrincha. Equipo mexicano buscando coordinar su esfuerzo. A Nájera, entró Halma Santos fuerte y recogió Garrincha. A través de una barrera de tres y cuatro, siete hombres. Siete hombres a la defensiva y tres quedan en el ataque del equipo brasileño. Que de acuerdo con la elasticidad de su sistema 4-2-4, dentro de poco tendrá, ha recogido el equipo mexicano. Valleó el servicio de Nájera, que ahora el equipo mexicano de los jugadores brasileños es verdaderamente notable. Tomen ustedes en cuenta que en cualquier momento estos hombres, tienen tal habilidad individual, tal dominio técnico, pueden cambiar el curso de un partido. En cualquier momento. Pelé sujeta a una marcación severa de Sepúlveda. Gran dignidad. No son los campeones del mundo, pero saben jugar al fútbol. Hacen jugadas muy bien desarrolladas, como estas. Salvador Reyes internándose. Ha perdido la bola y está Didi. Se incorpora un dominio completo, técnico y táctico del equipo brasileño. Hasta estos momentos. Cito jugando. Cito entregando el balón a Halma. Cambió el juego y del muro, cabecea sobre del Águila. Hay Moreira dando indicaciones por el telégrafo privado de señales a Gilmar. Ustedes saben que tienen prohibidos los entrenadores que entraran aquí. Van Garrincha, pero lo han frenado. Sobre Reyes la dejó correr, pero no hay nadie. Es Halma Santos. Otro de los campeones del mundo. Juegan los brasileños con la tranquilidad de quien piensa que en cualquier momento puede darle vuelta al partido. El equipo mexicano desarrollando una ofensiva más. Sobre Héctor Hernández. Fuera de lugar de Héctor Hernández, marcado por el abanderado señor Schwind. Y regresaron la pelota a Díaz. Despojado por del Águila y la defensiva mexicana, briosamente batiéndose a fondo. Ha tomado la pelota a Halma. Pelé ha jugado esa concierta. Reyes le entregó a Díaz. Y nuestro ataque sigue padeciendo de falta de penetración. Tranquilos y mucho más titubeantes. Alba Santos. La bola ha salido. Los jugadores de Brasil hablándose. Cito desarmado por Díaz y el contraataque del equipo mexicano. Pase por dentro que Héctor Hernández no entiende, no persigue. ¡Héctor! 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 Nuevamente México esta vez escapándose después de desarrollar un avance del Águila. Hacia el centro y Díaz buscando el disparo. Pero tropieza con su propio compañero y Gilmar se ha quedado con el balón. Seguramente por considerar que era perder el tiempo. Ley de la ventaja. Un arbitraje hasta estos momentos precioso. Ha puesto la pelota en circulación. Cito. Pero el fútbol mexicano, jugando bien. Aunque todavía sin llegar a su nivel habitual. Al ataque. No está México en... Peñado, empecinado en una labor defensiva a Ultranz. Bien tirado, corto. Despeje recogido por Jasso que habilita a Díaz interviniendo a Halma. Se escapa Halma. Cuidado. Carvajal tranquilo. Se quedó con la... El partido ha carecido de tonos vibrantes, de tonos emotivos, de tonos violentos. Se ha jugado un partido de alta técnica. La buena jugada de Jesús del Muro, que debe anotarse con estas dos cortes extraordinarios en momentos verdaderamente decisivos. Ustedes saben que los tres jueces tienen autoridad, pero la del árbitro es suprema. Y se va escapando Héctor Hernández. Quiere hacerle un túnel a Halma Santos. Eso no lo han hecho muchas personas en el mundo. Señalamos el hecho. Este es... Este es... Pele. No, digo mal. Es Halma Santos. También es campeón del mundo. Pero es que hay entre Pele y los demás jugadores. Mauro lo intenta. Ha recogido ahora Díaz. Buscando huecos Díaz. Tiene que hacerse hacia la banda, marcado por Cito. A Nájera. A Reyes. Y se precipitó Reyes. Se oye un A de desaliento. Y cuidado que el rey va con la pelota. A disparar. Pele. Y como en el caso de los tres mosqueteros, se incorpora en calidad de D'Artagnan. Cito. Los cuatro haces de esta extraordinaria raja. Terminó como ustedes lo saben perfectamente. Cero a cero. El marcador continúa. Cero a cero. Entendidas y el sol no estaba tan directamente sobre los ojos de Quilmán. Alba Santos. A tiro lejos. Babá la persigue. Babá, un jugador brasileño. Ha golpeado a Babá la pelota fuerte y el contraataque mexicano conducido por Reyes, que no cede el balón para no colocar a su compañero Héctor Hernández en fuera de lugar. Cito jugando en el círculo central. El círculo de los grandes jugadores. Y Dí entregando ahora a Halma. Y Dí y Cito, yéndose a fondo, buscando a toda costa un gol, porque ya empieza a sentirse corta Pedro Nájera y Raúl Cárdenas ratifican. Dí as titubeante ante Halma Santos, que ahora se incorpora a todos los jugadores del Brasil al ataque, buscando un tanto, es Zagalo. No se puede entonces, retrocede, cede a Reyes y este abre juego sobre Caso. Caso engañando, falta de velocidad en el engaño. El árbitro dice que el hombro también forma parte de la mano y que por lo tanto el castigo es contra México. Sí, dejó pasar la pelota. Ahora el equipo mexicano ha fallado su servicio. Y Pelé. La nube verde le ha quitado el balón. Y ahora, sin embargo, Pelé aprovecha un titubeo a un balón estampo extraordinario. Y cae el primer gol en un titubeo mexicano. En la forma que pueden jugarlo, cuando deben atacar, atacan y cuando tienen que defender, defienden. En tanto que Villegas sigue hacia atrás, por lo cual Garrincha tiene, normalmente, mucho terreno para jugar. Falta en el saque de Halma Santos. Láguilas entró y Gilmar... ¡Ay! Pelota. Y Dí as no pudo acertar el remar. Con este cambio de juego, la situación que era comprometida para ese jugador. Ha interceptado. Bien. Halma Santos ha recogido el balón. Equipo mexicano jugando contra el Sol. Y contra otro Sol. El Sol que más relució en Suecia. Brasil. Cambio de juego. Y Del Muro no intercepta la jugada, cosa que también sucede con Zagal. Falta de Del Muro. ¡Ah, sí, así nos arbitraran siempre! ¡Qué belleza tendría el fútbol! Intercepta Raúl Cárdenas. Entrega a Del Muro. Del Muro hacia adelante y Halma Santos le pega. Cárdenas salta a cabecear. Este arbitraje hasta estos momentos puede ser considerado como un modelo. ¡Fuerza! Nuevamente, los gritos aquí en el estadio indican que el equipo de Chile ha conseguido el tercer partido. Se incorpora Halma Santos. Enseguida con ese retraso el equipo brasileño se organiza. No hacen sus avances salpicados, desordenados, desoflados, compactos, firmes, con solidez. A eso se le escapó la pelota y Halma Santos la inserció. ¡A Pelé! ¡Cuidado! Ahora el tiro de esquina es directamente hacia Halma Santos, lateral. Pondea la pelota este. Y Pelé intenta el remate. La pelota se extiende hasta Zagalo. Se entró Zagalo y se vuelve a cabecear. Se vio, vino el disparo y ahora es Halma Santos el que avanza. Halma Santos sobre Cito y que le devuelve. Cruza Pedro Nájera que ha fallado un poquito. Está un poquitín bajo de condición en este momento. Y Cito buscando la jugada sobre Halma. Halma entregándole a Pelé. El brujo haciendo jugada pero le han interceptado. Y entró con la fuerza de una locomotora. No hay quien lo pare y el disparo. ¡Fabuloso! Gilmar haciendo su despeje. La pelota reciente sale del área y sigue en juego. Halma Santos, 30 minutos de... 31 minutos de la segunda parte. El marcador. 2 a 0. A favor de Brasil. Mauro marca bien a Héctor. La bola queda en los pies de Halma y qué bien. Manera de tomarla. Cito tiene tiempo para quitar la bola. Y quitarse el golpe. Y atrasar la pelota a Halma Santos. La verdadera exhibición. Cambio de juego. Público chileno dice ahora. Y Gilmar nos quita. Nos quita. Esa es la palabra. Un gol. Por algo es el guardameta del equipo campeón del mundo. Halma Santos entregándole a Cito. Entrega el servicio hacia Díaz que trata de sacudirse la vigilancia siempre compacta, cercana, certera, dura. Por Hasso. La bola que Gilmar no debería haber hecho porque le puede costar la expulsión. Un centro. Y Hasso intenta lo imposible y solamente puede tocar con la cabeza el balón. Salma Santos avanzando. Salvador Reyes le dio una patada sin balón. Sin entregarse demasiado porque tiene sus próximos juegos contra España y contra Checoslovaquia. No olvidar que Brasil y España se han medido dos ocasiones ganando. Una España por 3 a 1 en Italia y otra Brasil por 6 a 1 en Maracaná. Marcador. Brasil 2. México 0. Ha ganado su primer partido. En el momento que el partido termina y el público despide a unos y a otros con palmas tibias simplemente. Se esperaba la victoria de Brasil.